... Tanto te costó darte cuenta de que habías nacido para que la gente disfrute, ... Un poquito, en un barrio medio-bajo, que era el único chico de la promoción, todas eran chicas, y de los 20 niñas que nacieron salí yo, me quedé con todo el pelo, pero yo tengo una foto con unos pañales, tres años, un cigarro en la mano derecha, y en América a la izquierda, imagínate, yo ya venía ya fuerte. Ya sabía de lo que iba, y en tus actuaciones, ¿el público disfruta más o tú? ¿Quién disfruta más de los dos? Yo creo que si disfrutara, a ver, disfrutando haciendo un trabajo, pasa como a ti, ... Se nota que disfrutas, porque si no, no lo harías, o lo haría otro. Entonces, a mí me encanta disfrutar con mi trabajo, porque creo que si disfruto yo, la gente puede disfrutar, es distinto. ¿Quién te puso el EP? Mis padres, López Peña. Pues tiene que te actualicen, que ahora ya debe ser CD. Me llamaría Contreras Díaz, si no los conozco. Claro, me llaman López Peña, me hubiera encantado llamarme Barcelona y Barangué, que son los apellidos de los otros dos, y ya estaría yo de abogado. La gente lo que le falta, está falta de cachondeo, de marcha, de tirarse a la piscina... Y ya está pillando hasta un punto mala hostia, porque le falta eso, le falta ocio, no sabe divertirse. Estoy de acuerdo. Hay un planteamiento generacional, que a la gente, por ejemplo, hoy mismo, la televisión es difícil que pueda ver una familia entera, un programa, cualquiera, eh, cuidado. Porque cada uno pide lo suyo, cada uno se encierra en su ámbito, en su historia y no hablan. Me recuerdo antes, no sé, con mis padres, pues íbamos por ahí, nos reíamos, hay que salir más, ver más teatro, también el teatro tiene que ser bueno, hay que ir más al cine, el cine tiene que ser bueno, hay que ver más televisión, la televisión tiene que ser más buena. La televisión piensa que tiene en cuenta que tiene que ser el centro para que la gente... Yo hacía televisión, la peor televisión la he hecho yo. Lo que pasa es que yo hacía una televisión para divertir. Acuérdate, Telecinco, la pantalla amiga, coloridos, siempre imágenes, famosos, etc. Yo empecé allí, con Sus Vázquez, con diferente Agustín Bravo, Andoni Ferreño, Loreto Valverde, o sea, haríamos una lista de 20. Y yo ahora la televisión que hago es... Todo el mundo ahora está, a no ser que sea una entrevista así directa como la tuya, todo el mundo está sentado hablando durante 5 horas, o sea, es increíble, ¿no? Falta espectáculo, falta imaginación. Claro. ¿Tus actuaciones son aptas para todos los públicos? Depende de la gente que lleve adelante. Entonces yo puedo machacar o no machacar según... Tampoco las horas, también es muy importante. Nos vemos en una sala de fiestas, tú y yo con un whisky a las 3 de la mañana, haciendo este programa, que ahora cuando sales a estas horas, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tienes una... Pues tú llegas allí y llega un momento en que llegas a reírte ya de ti mismo, y entonces es cuando ya se forman los despelotes. Claro, yo me río de mí mismo primero, porque me puedo reír yo. Yo cuando voy fuera de Cataluña, pues me río de los catalanes. ¿Por qué? Porque soy catalán. Pues tengo sentido el humor, después ahora voy por los otros. Pero queda un compendio de que no, Jordi Lepe ya no es imitador, no es aquel señor con la cara, sino es un tío transgresor que intenta criticar a la sociedad que ve bajo un comentario. Pero tú sabes que entrando en el mundo que entras ahora, en el Camino de Santiago, que es tu debut teatral, ahora te vas a echar más enemigos, porque al que se preparen ahora que quieran encontrar trabajo. ¿Más? ¿Más? No, lo que pasa es que si hago, sabiéndolo esto, hago entrando bajo, con toda la humildad, tener en cuenta que otro diría, un pedante diría, 30 años de humor, una orquesta, Jordi Lepe, hacemos una publicidad, justo, hazme promoción del tema, pum pum. No, me meto un año y medio a ensayar una obra de teatro con 1200 líneas, con Ángel Alonso, director de la Asaña Pareja. Que has cogido a cualquier personaje. Exacto. No, que me ha escogido él. Y encima, confía en ti. Exacto. Lo más bonito es que dice que el tipo de hacer un hombre para el teatro, pero muy a tener en cuenta. Eso lo ha dicho él. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo también le dije, oye, voy, yo te pido una continuación. Me dijo, ya estamos, ya saldrá la figurita. Moldea. Me dejo. ¿Por qué? Porque era la pata de la mesa que me faltaba por hacer. He dicho, televisión, radio, actuaciones en directo, en la final de la Copa del Rey del Barça, Betis, yo actuando en medio del Bernabéu. Hemos hecho cruceros, hemos hecho de todo. Entrevistas, entrevistas. De todo. Me faltaba teatro. Ahora, yo soy de aquellos que intento hacer las cosas por lo mejor que sé. Entonces, es argumentación, desarrollo y conclusión. Y ahora estamos en el Capitol, que gracias a Dios, pues tenemos éxito porque la gente que viene se ríe. Y este es el mejor éxito que hay. Te puedes gastar mucha pasta en publicidad, pero esa gente no se ríe. Pero mira que... Y además vas vestido de... De peregrino. De peregrino. Lo que no sé si en esas casetas donde los peregrinos pasan... No sé si empiezas en Rocesvalles. Empezamos en Rocesvalles. Es un guía de un psiquiátrico que lleva a tres teomaniáticos que piensan que son dioses a hacer el camino. Entonces, hay una aventura. Cualquier historia, cualquier cuento, cualquier película de éxito, es una historia de alguien que tiene que ir a un sitio para conseguir algo. Hay gente que le ayuda y hay gente que no. Entonces, a partir de todo se ayudan, pero están locos. Entonces, llega un momento que llega a la catedral y hay un abuelo que llena el botafumeiro de marihuana mexicana. Tú imagínate la cachimba de 50 kilos. Dando angoledazas. A partir de ahí ya te puedes imaginar. Todo es imaginación. Y todo el teatro, como se puede quedar también, imaginando lo que allí está pasando. Y te disfrazas bien. Yo no, no. Yo voy... Estás en el camino. El camino a el curro, que es el peregrino, que es el curro. Imagínate hasta que llegó el punto de mi desfachatez, entre comillas, que en la Yocha de Lérida, que pusimos a 900 personas allí en la Yocha, es un teatro fantástico de Lérida, increíble el teatro. Un invidente me comentó, Jordi, lo he visto todo. Y Jordi Lepe, ¿qué dijo? Alonso me dijo, mento, estás loco, tío. Me fui a la once, aquí, a Sepúlveda 1, en Barcelona, y les hice una obra de teatro antes de Navidad, sin publicidad ni nada, para 350 invidentes gratis. A ver qué tal. Y disfrutaron. Hombre, me preguntaron cuántos actores sois. Pues ya está, ya hemos hecho la prueba. Claro. Que digo yo, si tú no has hecho Er Camino de Santiago, y tú sabes que el poema empieza diciendo, caminante, no hay camino. ¿Cómo te metes? Donde no me llaman. En el Subbalano. Bueno, tampoco, mira, tampoco he estado en el Instituto del Teatro, he hecho de actor, tampoco he estado en estudiar solfeo y canto, tampoco he estado en una dicción y hablo, y yo era tartamudo cuando era pequeño, y ahora me puedo permitirlo hacer una obra. Son brotes que salen. Yo diré que es un brote de un barrio de Esplugas del Llobregat, que mis padres todavía alucinan, supongo que desde el cielo lo verán, pero mi familia hace poco, mi tío me lo comentó, es que yo no entiendo de dónde has salido tú, que podías hacer hasta un Shakespeare. Entonces, a partir de ahí, pues me he metido, bueno, pues he salido ahí a hacer lo que buenamente sé, pero siempre todo con un respeto brutal a lo que es este mundo del actor. ¿Y el Camino de Santiago es un camino de risa o por fin eres serio? Es un camino hilarante, no de risa, no. Queda, queda, queda... Porque la gente piensa, este está de promoción. Yo siempre digo, el otro día un señor estaba en la taquilla cuando dio el teatro, y dije, si no te gusta, te devuelvo la entrada. Hombre, eso es muy bueno. Digo, sí, la pena es que si te gusta mucho no me pagues el doble. Y el tío me dijo, hombre, qué cachondo. Yo siempre saludo a la gente cuando acaba la obra, uno por uno lo saludo y me dijo, tienes razón, estoy por pagarte el doble que me lo he pasado muy bien. Entonces, no es de risa, es hilarante. Lo que pasa es que es un choque de fronteras porque yo no me imaginaba que explicando otra serie de cosas la gente reiría. Yo vengo del mundo del chiste, de la parida, de la gracia, del reflejo, de la improvisación. Aquino Ángel es un tío muy centrado, un yonqui del teatro. Ensaya, 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 siempre lo mismo, siempre lo mismo. Que lo fácil parezca difícil. O que lo difícil parezca fácil, que es mucho mejor. A partir de ahí, vámonos. Y ha tenido durante un año... Mirando el guión, yo también he puesto cositas. Pues hemos estado un año ensayando cuatro horas diarias cada día en casa, en salón. Hemos hecho 17 previas. Y ahora estos 14, 15 días que llevamos en el Capitol... Y que aquí vas a estar hasta el 30 de julio. 30 de julio, sí, sí. Luego del 30 de julio ya veremos si haces vacaciones o prolongas. Exacto. En principio, bueno, ya veremos a ver. También hay posibilidades de irse a Madrid. Pero bueno, ya han llegado voces y ya hay posibilidades de irse a Madrid. Bueno, la cuestión que en la obra tardas tres meses en hacer el camino. Sí. Y te acompañan tres personajes distintos. ¿Quién son? Porque el euskera... ¿Quién es el vato? No, es el vasco. Es un sargento de la exencha. Ah. Que piensa que es Ignacio de Loyola. Oye, un vasco de chapela y caserío. Cago pan de las piedras y chacolí de una meada. O sea, es el típico vasco que se piensa que va cojo. Porque Ignacio de Loyola se quedó cojo. Una bala de cañón le pasó entre las piernas. Y entonces el curro explica a toda esta gente. Pues está el panteísta, que es Albariño. Que es un gallego panteísta. Que dios es amor. Todo lo que no lleva barba, cae. O sea, el tío va en calzoncillos porque se piensa que es el dios del panteísmo. Después está el catalán, que es mesías.cat, que se piensa que es el dios de internet. Es el más inteligente de todos. Pero le vino un zumbío. Se quedó cruzado. Y entonces va inconectado literalmente a internet todos los días. Entonces, a partir de aquí, se encuentra en una serie de aventuras. Y hay un personaje muy bueno que es el abuelo. Que es un abuelo anarquista. Asección, ni dios, ni patria, ni rey. Y le preguntan. ¿Pero qué te ha hecho a ti dios para ti el rey? A mí no me ha hecho nada, pero todos me cobran. Entonces es un abuelo anarquista. Que entonces llena el botafumero de esta marihuana. Y va a haber una fiesta que subirán al cielo en ascensor. Y así, a partir de ahí, viene todo el follón. ¿Y encuentras muchos famosos por el camino? Te encuentras famositos. Te encuentras una que le llaman la duquesa, que hace una caimada. Es que voy a hacer la ceremonia de la caima. Que le llaman la duquesa. Se parece a la duquesa de Alba, pero no lo es. Hay un guardia compostelano, que es el Crif, que explica las escrituras en piedra. Por ejemplo, pues... Oye, explícate algo, Johan. Sencillo, por ejemplo. Si tú ves en piedra, veis. El Génesis es, al principio, la nada. Entonces la nada era caótica, chunga. El dios, ¿qué hizo? Cielo y tierra. Con que no había luz, porque no lo veía ni dios. ¿Qué hizo? Hubo luz. Después hizo mar y montaña. En Cataluña, como ejemplo, langosta y pollo. Y después hizo animales, peces y periquitos. Y con que veía que estaba cansado de decir tanto, eh, crecer y multiplicaos y ya os lo haréis. Claro, y el curro dice, con lo sencillas que son la sagrada escritura bien explica, coño. Entonces, esto es un Manolo Bencejo, que es un tío que se pensaba que era Crif, que estaba zumbado y estaba en el psiquiátrico. O sea, hemos pillado. La anécdota es que yo se lo hice esto a Johan. Y Johan me comentó, pues yo lo explicaría así. Entonces hay una serie de personajes. Julio Iglesias entra dentro de la... Descubre el botafumeiro cuando canta. Entonces va cantando la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Y con la mirada va mirando como el botafumeiro, entonces pilla un medio pedo. Con todo respeto es Julio y ya parece que cante con el botafumeiro siempre. Pues imagínate. Y después ya pues su majestad el rey que también... Un momento, es aquí, ¿no? Venga, aquí tengo que hablar, ¿no? Entonces, bueno, todo es una aventura en la cual la gente piensa que va a haber media parte y cuando se da cuenta es una hora y media. Y de ahí va, una hora y media sentados. Para todos los públicos, transgresora y no pasa inadvertida. Todo el mundo cae. Todas las generaciones, todas las cuestiones eclesiásticas, una risa sin herir sensibilidades. No queremos herir, pero se puede hacer humor de cualquier cosa. A partir de ahí, sin ofender a nadie, jugar. Ahora, si uno dice, es que no me ha gustado y lo otro sí, ¿no? Entonces, el humor yo creo que tiene que tocar para todos los lados. Cuando vais por el camino, ¿en el camino encontráis también otros peregrinos? Encontramos peregrinos. En unos venires, unos falangistas que están haciendo una reunión. Encontramos un mexicano que nos quita toda la intendencia porque se juega el juego. Encontramos también una rave de rock. Hacemos unas apologías sobre porro para que la gente joven no fume. Recuerdo un personaje, un ex drogadicto me comentó. Oye, tío, muy bueno eso que explicas, tío. Porque así la gente se tiene que cerciorar con el humor macho que no tenemos que fumar, tío. Que eso mata. Y yo creo que el humor... Yo vengo de una generación justo... Yo soy un pelín más joven que tú. Entonces, yo vengo de una generación que me decían, con dos hostias te aprendes y lees. Visto que ahora no se puede tocar a nadie, aunque más valdría tocar a alguien porque una colleja hoy es ahorrarte una paliza dentro de 20 años. Yo soy padre y lo sé. Te das cuenta que yo vengo de una generación que con la risa se pueden decir cosas muy serias. Y eso es lo que creo yo que tenemos que hacer los humoristas. Aparte de hacer esto y dar esta explicación, divertir que más asustamos. Claro. Pero la obra también tiene que ir formando a la gente, además. Y a mí no me queda muy claro si Santiago era un santo o era un milagre. ¿O qué era? Lo vamos a dejar ahí, porque tened en cuenta que hay argumentación que entre tú y yo me parece que ni existió Santiago, pero bueno... Pero convertir la catedral de Santiago en un geriátrico también es aquello... Bueno, es la fiesta, es la imaginación. Oye, y la imaginación al poder. Pero no te metes que te incomurguen. ¿A mí? Sí, que te den un par de hostias. Bueno, a mí me den una cuando... Bueno, yo soy el primer niño bautizado en Esplugas con manguera, porque no me cabía la cabeza dentro de la capilla. O sea, yo soy cristiano, creyente y practicante. Hay gente que es cristiano Ronaldo y es tonto. O sea, no... Tú ves al chaval y dices, ostia, tengo una cara de tonto. Pero qué decirte, yo soy cristiano creyente. Lo que pasa es que no me gusta que haga negocio de la palabra de. Entonces, yo me puedo permitir el lujo de hacer como hizo el señor. ¿Para qué coger arquitectos y tal? Si podemos coger a los doce más humildes. Y vamos a montar aquí un chollo. El gobierno que habla de recortes al lado tuyo, que te lo pregunten a ti, que tienes que hacer el papel de 25. Sí, también hay gente que tiene que dar de comer a 25 haciéndose el papel de uno. Y sin recortes, ¿sabes? Porque la gente también lo está pasando muy mal. Entonces, esos momentos de que das de... Claro, lógicamente son... El otro día me comentó un señor, dice, ostras, he invertido menos de lo que tú me has dado. Porque los catalanes somos así. Si no te gusta, te acuerdas de la peruquería, del parking, de la cena, de todo. Y si te gusta, se ha olvidado todo. Somos increíbles. Entonces, yo creo que el humor sirve para eso, para borrar muchas cosas y dejar patentes, patentes muchas. Lo que la gente no sabe es que te has atrevido hasta a ponerle letra al himno de España. Sí, también. Bueno, si no se la ponen, se la tengo que poner yo. ¿También cantas otras canciones o solamente el himno de España? Son 14 temas. Ah, 14 temas. Hacemos varios temas. Y entonces, a partir de aquí, jugamos siempre con el contexto de la obra. Entonces, hemos jugado siempre que no deja de ser... Ni es un musical, es una especie de compendio de todo. Es un libro musical en el cual el único actor soy yo. Y el actor... Son 30 metros cuadrados de escenario. Y la única cuestión de escenario es un pack de goma para poner el palo. Y todo lo demás es tu imaginación. Y aquí el virtuosismo del actor con un pedazo de guión de Ángel Alonso. Y que cada uno se imagine como pueda. Los que han visto y los que no. La Catedral de Santiago con un botafumero lleno de marihuana dando tumbo. Hombre, es increíble. Y así acaba toda la gente del teatro. Que sale un poco... Un chaval que me dijo, es que Oliva estaba igual a mí. Es que era Oliva. La imaginación puede llevarte a muchos campos. Has presentado la obra ya en varias ciudades. Has estado haciendo como práctica. Sí, hemos hecho 17 previas. A ver qué me dices, ¿no? No, no, no. Ten en cuenta que probaron. Hacemos una work in progress que se llama, que es un trabajo de perfeccionamiento que todavía estamos haciendo. También generamos que una cosa hecha también puede herir sensibilidades. Entonces la estamos puliendo para que sea, de acuerdo, que sea transgresora, pero que no hiera. Entonces, bueno, jugar con el matiz. Tengo una palabra altisonante. Puede doler o no puede doler. Según donde estés, como estés y quien lo diga. Entonces, claro. Entonces empezamos en Andorra, porque el gobierno andorrano me dejó estar ahí una semana para practicar. La primera vez que hicimos la obra allí se puso una gente de pie. Uy, boh. Después estuvimos haciendo en Salou. Después de Salou fuimos a Flix. Flix había a Sitges. De Sitges fuimos a Igualada. De Igualada a Lérida. Lérida de Albatárrec. Albatárrec había... De Albatárrec. Después lo hicimos en Párez. De Párez hicimos a Vilaseca. A Vilaseca después fuimos a Granollés. Y hemos estado en Hospitalet en tanta juventud. Entonces, bueno. Estas son las pruebas que hemos ido puliendo. Cortar y pegar. Ya sabes que es peor. Es borrar que poner. A partir de memorizarlo todo. Corta-pega, corta-pega. Aquí falta un tema. Buscar ritmo. Yo soy enamorado del ritmo. Y es una hora y media que, lógicamente, la gente pues ha quedado un producto que yo creo que puede ser digno para que la gente lo vea. Y hay gente que repite. En el Club Capitola, en la sala Rubianes. Sí, Pepe Rubianes. Hasta el próximo 30 de julio. De julio. De julio. Soñabas con el éxito. ¿Habrá un antes y un después de Jordi LP? No sé si habrá un antes o después, pero si yo no hubiera estado los 30 años de humorista o de showman, no podría haber hecho esto. Yo no sé lo que depara el futuro. No lo sé. Yo vivo para intentar realizarme como persona. A partir de ahí, ¿el éxito qué es? Hoy mismo el éxito, ¿sabes qué es? Hoy mismo salir a una revista o estar en una isla diciendo bestialidades, ganar una pasta, o irte a la cama con cinco. Para mí, no, no, cuidado. Es que ahora están viendo programas los chavales en internet o lo que sea y están diciendo, es que ser famoso es increíble. Yo creo que el éxito es ganarte la vida con lo que a ti te gusta, que te realices y encima te sientas contento de lo que haces. Porque yo creo que mucha gente lo está viendo posiblemente, a lo mejor está trabajando ocho horas en una empresa y ni le gusta. Y no se puede comprar esa tele LED que le están machacando los medios informativos para que se la compre y tampoco la necesitará. Pero se la tiene que comprar porque el vecino la tiene. Entonces, son esas cosas que a veces nos estamos metiendo en una bombolla que la gente ni se sabe divertir. Ahora eso sí, gastar sabemos todos, ¿no? Claro. Pero que tú no tienes previsto dejarlo el 30 de julio, sino que si hay que... Ah, no, no, no. Oye, es un proceso que ha entrado dentro del mundo, que es el teatro, pues como la televisión que está aparcada. Y a lo mejor un día vuelvo, a lo mejor. Oye, quién sabe si conozco algún día a un señor de un canal de televisión que está delante mío y me dice de hacer un programa, no lo sé. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Me entiendes? Cojo un taxi y empiezo a hacer yo entrevistas ahí a gente que sube a mi taxi. Yo qué te diga. También estaría. Parece que tendría una competidora, que es la Belén Esteban, que trabaja porque tiene que mantener a la casa y su hija. Porque todo el mundo tiene una torre y una hija. Sí, pero ahora te pondré un argumento. ¿Quién es más incrédulo? ¿El que lo ve? ¿El que lo paga? ¿O el que lo hace? No lo sé. Es como un póker esto. Oye, ella hay un momento que es fantástica. Chapo. Está haciendo una cosa que se le ríen las gracias. Pues le ríen las gracias. ¿Que acabará mal? No lo sé. Espero que no. Pero intuyo que va a acabar... Esprimida. Pero el que le paga lo ve muy bien y el que lo ve tiene un 35% de audiencia. Y la gente ya sabe que para anunciarse me da igual que sepan leer o no, pero que compren. Claro. A partir de ahí estamos en este mundo. Bueno, nosotros lo que le anunciamos es que vayan a ver a Jordi LP si verdaderamente quieren reír porque es un ejercicio que estamos perdiendo. Yo creo que sí. No están llevando al encogío, encogío, y vamos a retallar, y venga encogío. Venga, ríete. Hay que reírnos un poquito. Supongo que te lleva también sorpresas cuando ve a la gente que la surta ya. Primero cinco minutos se quedan diciendo, ¿qué hace este que no es mi Jordi LP que está acostumbrado? Los que me quieren y los que me odian. Cuidado. Hay muchos. Pero dices, ostras, ¿qué hace? Después ya se dan cuenta que entra en la historia y a partir de aquí, oye, ves reír a carcajadas. A carcajadas. Tú sabes que yo al lado tuyo soy un aprendiz, no llego ni a eso. Esa cámara es la tuya para que tú le digas a la gente todo lo que quieras y, por supuesto, que vayan a verte. Vayan a verte. Yo también. Todo lo que quieras. Lo que quieras yo. Es que tengo que vender un coche. Aproveche. Aproveche el asunto. Jordi, muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimo éxito. ¿Cuál es mi cámara? Que no sea la primera obra. Que no sea. Vale. Hombre, ¿ya me diréis hasta cuándo? Pues nada. Hola. Soy Jordi Lepe. A los chavalines que me veis ahí en YouTube. Eh, colegas. Oye, que soy el gordo aquel que hace gracia que os hacía reír a vuestros padres y tal, ¿no? Que vengáis a verme y, oye, pues en laqueo con los colegas y hacemos unos twitters y los pasaremos de abuten. Para los padres. Ey, tíos. Soy el Jordi Lepe que fui contigo al cole. Recordaremos el camino de Santiago y haremos todo lo posible para pasar un rato agradable porque estamos de las hipotecas y de la gente y del niño que llega tarde, que no sabe a qué hora llega, un año sabático, que le da días y no puedes. Y a los abuelos, ey, venid a verme que nos pasaremos un rato agradable porque a ti ya no te dejan ni hablar ni nada. ¿Ves? Con lo que has ido tú. Y encima estás pagando porque estás avalando al hijo y al nieto. Qué mala hostia, ¿verdad? Oye, pues venid a vernos también porque es una obra para toda la familia. Nos reiremos, criticaremos, diréis lo que sea, pero como mínimo pasaréis una hora de media diciendo, oye, me he olvidado de todos los problemas. Cuidado, que al salir y al teatro vuelven los problemas, pero ya se ven de otra manera, ¿verdad? Es como aquel que tiene los armarios empotrados. ¿Cómo lo hacemos, cariño mío? Pues a partir de ahí que la familia venga. Un saludo, abuelos. Ey, tíos. Nos vemos. Venga, venga, eh. Y nos lo hacemos, ¿va? Que lo vamos a petar. Hasta luego. Tres. Gracias por ver el video.